Damos la bienvenida al invitado que habíamos anunciado, el señor Norman Funk. El... ¿Vos sabes qué? Una breve intro, ya di una brevísima, ahora di una breve. Desde la Fórmula 4 trabaja con Joshua Duerse. Pero además, me acuerdo cuando él mismo me dijo, che mira hay un tipo que le está ayudando la comunicación a Joshua, vamos a acercarnos a él. Y era un hombre que hasta ahora sigue. Pero eso conllevaba dejar casi todo, ¿eh? Y jugársela por un chico que estaba en Fórmula 4. Y decir, bueno, te estás apostando, te estás jugando la vida que el tipo llegue a Fórmula 2. ¿Qué probabilidades hay que un paraguayo llegue a la Fórmula 2? ¿Entendés? Y es dejar todo y jugársela por un sueño de locura. ¿Qué posibilidad había de que un paraguayo gane una carrera? ¿Qué gana la carrera? Pero atendé, en esa época me consta porque yo de verdad que... Bueno, le conozco a Norman hace muchos años y seguí muy de cerca esto que pasaba. Eran, por ejemplo, madrugadas en las que Joshua corría Fórmula 4. No transmitía más que un canal de YouTube que tenía capaz tres cámaras en todo el circuito. Sin relato a veces. Y los tipos se conectaban tres de la mañana a través de un Discord a hacer el seguimiento de la carrera de Joshua para ir tuiteando. Tuiteaban y tenía con suerte un like o un retweet. Digamos, ¿quién va a estar siguiendo a las cuatro de la mañana una carrera que se transmite solamente por Twitter? Porque ni siquiera podían ver la señal. ¿Qué locos están? ¿Están tipo jugándose? Están jugando a un divague, ¿entendés? Y eso me llevaba a que, no sé, el lunes llegabas tu trabajo cansado. O quizá te llamaban a una reunión y tenías que dejar tu laburo para jugártela a eso que hacías gratis. Fíjense cómo eso se fue construyendo con mucha esperanza, con mucha garra. Al punto que hoy, Norman, que empezó con eso, hoy está viajando, acaba de llegar desde Azerbaiyán, o Azerbaiyán, dije más, Azerbaiyán, después de haber estado con Joshua en su victoria en la Fórmula 2. Qué brutal. O sea, es una historia de jugársela. Así que, Norman, querido, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. No, no, muchas gracias a ustedes, Enrique y Adrián. Realmente un placer poder compartir con ustedes. Realmente siempre el cariño especial hacia los que vienen siguiendo nuestro trabajo. Nuestro trabajo desde tantos años ya y una amistad especial con Enrique también fuera de cabina, fuera del asiento del karting. En tantos escenarios ya se fue repartiendo eso. Le conocí en persona en la carrera de Fórmula 1 de Interlagos en Sao Paulo en 2019. Cierto, cierto. O sea, fue la primera vez que compartimos ahí con Enrique y a partir de ahí, no sé, se fue dando la onda. Fuimos haciendo algunas cosas juntos, algunas cosas cada uno por su cuenta y nada. Hoy estamos cada uno donde estamos. Sí, sí, sí. Y hace poco nos vimos en Barcelona, imagínate. Así, ¿no? Se cruzaron entre el paddock, ¿verdad? Sí, sí, sí. Norman, para que la gente también, ya le van a ver un rato en las redes urbanas. El tipo que aparece al lado de Joshua en todas. El que aparece atacándole la sombrilla. Oye, ¿cuál es tu cargo? Bueno, mi cargo es director de comunicación. Pero si quieren ponerme la taja sombrilla, yo ya no hay ningún problema. Sí, ¿cómo es esa experiencia? Primero, ¿cómo es? O sea, no es no atacar la sombrilla, digo. Estar ahí con los auriculares, con el equipo. ¿Cómo es eso, Norman? Mira, la forma más sencilla de ponerlo, porque todavía no tuve un momento en el cual yo me siente y reflexione sobre qué es lo que está haciendo mi vida hoy en día. Todavía me falta esa introspección. Creo que me va a asustar cuando llegue el momento. Pero la verdad es esa cosa que te das cuenta que lo que veías por televisión era real. Es lo más cercano que llego yo a describirlo con una sola frase. Cosas que yo veía que pasaban en la televisión hoy en día, digo, de las horas. Nosotros estamos ahí. Nosotros somos partícipes de eso. Quieras ser cada uno en la función que le toque, ¿verdad? Por suerte, desde este año, sí ya todo el trabajo de todos esos años viene dando su fruto, no solamente en pista, sino también fuera. Desde la agencia que se creó a finales del 2021, que es la agencia que se llama D-Sports, desde la cual se hace todo el management de la carrera de Joshua hoy en día. Y más adelante también estamos previstos ampliarnos con más proyectos, tanto a nivel paraguay como internacional, pero siempre con un foco bien grande en Paraguay. Y ver que eso hoy en día está trascendiendo lo que habíamos puesto como meta, tanto personal y empresarial, es realmente una sensación de realización muy grande. Qué locura. Y es el... A ver, tú, tu parte allí, vos estás con él, digamos. Yo me acuerdo cuando fue en Barcelona, Joshua López, creo que fue puesto 7 en la clasificación, se baja y por la verdad que le ayudaba a salir del coche. O sea, era ese contacto tan directo que creo que todos soñamos alguna vez. ¿Quién no querría estar allí, verdad? Sí, claro. Siempre trato de decir también el mantener la objetividad ante todo, ¿verdad? Siempre todas las cosas tienen sus pros y sus contras. Pero obviamente, hoy en día, en mi caso, por ejemplo, hay que cuidar con quién uno se queja de repente de los contras porque ahí estamos llevando una vida que mucha gente no comparte, no comprende, no se relaciona con eso. ¿Y qué, por ejemplo, Norman? Para entender mejor más. Si lo tengo que resumir rápido, vienen a ser problemas de primer mundo, por así decirlo, ¿verdad? Acá no hay, por suerte. Más allá de todo, cada uno en su trabajo siempre enfrenta desafíos, ¿verdad? Solo que nuestros desafíos son un poco más diferentes de lo que yo venía lidiando de repente anteriormente en mi vida, donde tenía, entre comillas, trabajos normales, por así decirlo, ¿verdad? Trabajando en ventas comerciales, qué sé yo, gestión de datos, análisis, en la parte de burocracia de los negocios en sí, ¿verdad? Cambia un poco el formato, cambian los problemas, cambian los momentos lindos, cambian las sensaciones, pero al final todo es un trabajo y sigue siendo lo mismo. Uno tiene metas para cumplir, tiene KPIs, indicadores que tiene que alcanzar. Claro. Y si no se alcanzan esos, todo siempre está bajo revisión. La de las cosas, justo hablando también con Jusia, le preguntaba, mira, hay cosas que nosotros vemos en la cámara, digamos, termina la carrera y vemos todo lo que pasa, termina la transmisión y no sabemos más qué pasó. Sí. ¿Y qué pasa después, le preguntaba? Yo te pregunto lo contrario, ¿qué pasa antes? O sea, ¿cómo es ese día a día en un fin de semana de carrera? Bueno, generalmente nosotros tratamos de llegar miércoles a la ciudad donde va a ser la carrera. Yo, yo generalmente en la semana de la carrera, lunes y martes, hace la preparación en el simulador, donde trabaja con los ingenieros, trata de encontrar la mejor puesta a punto en el mundo virtual, dentro de lo que se pueda. A partir de ahí tratamos de llegar miércoles a la zona donde vamos a estar hospedándonos, haciendo check-in en el hotel, etc. Luego, el miércoles generalmente ya es, o descansar, trabajar un poco en lo que es la preparación, Joshua por su parte, con los onboards, analizando maniobras de carrera, situaciones, diferentes cosas. Pero sin subirse al auto todavía. Sin subirse al auto, sí. Las sesiones con auto son solo viernes, sábado y domingo. Categóricamente prohibido hacerlo otro día. Pero también eso lo hacemos cada uno por su cuenta. A veces los miércoles ni siquiera vamos al circuito. Lo hacemos desde el hotel, desde un café work o algo así. Nos encontramos para trabajar ahí. Yo, por mi parte, trato con todo lo que es la previa, la disponibilidad de información para la prensa y para nuestros patrocinadores también. También siempre mantenerlos actualizados con información, con fotos, tratando de difundir los horarios de las carreras también para que la gente en Paraguay pueda acomodarse y previsionar su fin de semana porque entendemos que los horarios muchas veces no son los mejores para Paraguay por la diferencia horaria. Entonces, nada, como esta vez tuvimos una carrera a las 3 y media de la mañana para Paraguay, que es algo que, por nuestra parte, sí, ya veníamos estando acostumbrados desde la F4, etcétera, como ya dijiste. Pero, sí, mucha gente ahora están empezando a meterse en este mundo y toca acompañarles, darles toda la información posible, dónde pueden ver, mantenerlos informados sobre qué se viene en el circuito, etcétera. Luego, el jueves, sí, nos despertamos más o menos temprano, nos vamos al circuito, hacemos un poco de grupo con todo lo que es la escudería, los mecánicos, los ingenieros, los jefes de equipo, básicamente todos los elementos que están ahí. Joshua siempre es uno de los primeros en llegar y se va, él le saluda personalmente a todo el mundo, así que tiene, son todas esas formas que utiliza Joshua para crear grupo, para ganarse la confianza y la amistad de todo el equipo, básicamente, ¿verdad? Que es por eso que a él le quieren tanto. Y nada, el jueves después hacemos el famoso track walk, que es recorrer a pata la pista. ¿Eso lo hacen mecánicos también o solamente los pilotos? Generalmente son los ingenieros con los pilotos, y básicamente el que se quiera sumarse, suma generalmente el director deportivo del equipo, que también es driver coach. ¿Y caminan literal? Caminamos literal. ¿Micicleta monopatín se puede usar? No, en teoría están prohibidos los monopatines, la bicicleta y todo eso, pero siempre se hacen excepciones para ciertas personas que preguntan con antelación si es muy largo el circuito, por ejemplo, en Spa-Francorchamps, que es 7 kilómetros y unos metritos. ¿Cómo haces para recorrer todo esto? Encima con subidas y bajadas que te morís, que es un cardio en sí. Sí vimos algunos que estaban ahí, pero ni siquiera la subida de Eurush con esos monopatines eléctricos no conseguían subir. Claro. O sea, al final terminas empujando igual. Qué loco. Qué locura. Y después, el jueves cierra con reuniones con ingenieros todo el rato. Yo, por mi parte, atendiendo también lo que pueda de prensa y lo que son pedidos de nuestros patrocinadores. Hacemos trabajo de medios, generación de contenido, hasta donde se pueda para previsionar todo para el fin de semana. El viernes, llegamos tempranito, tenemos la práctica de la mañana. Antes de la práctica, antes de cualquier sesión, para mí realmente el trabajo es el mismo. Tengo un checklist de cosas que tengo que revisar, que estén todo en orden, que esté todo a mano, todo a disposición, que incluye el paraguas por si hace mucho calor, mucho sol. Hay unos cuantos elementos sopladores dentro del carrito de los mecánicos que son para airear un poco el ambiente del cockpit, del monoplaza, porque no tienen aire acondicionado, no tienen nada. Tienen el motor ahí atrás y dentro del cockpit hacen 45, 50 grados. Entonces, cualquier brisa que le pueda generar al piloto ya le ayuda muchísimo y atacar también ciertas áreas, por ejemplo, dentro de los pies. El aire direccionado ayuda mucho. Un pack de gel congelado, de repente, para que se mantenga fresco si es muy extrema la cosa. Su botella de agua, que siempre tiene que tener a mano, que él no puede tener ahí en el auto nomás. Y luego hay unos cuantos elementos más también que van variando. Asistencia que nosotros no vemos, digamos, porque el piloto está en situaciones re extremas ahí adentro, ¿verdad? Claro, es un desafío físico muy grande para los pilotos. Ellos, aparte de soportar la fuerza G, el calor, ellos están súper apretados por el cinturón, que tiene seis puntos de contacto. O sea, un cinturón de seis puntos es que se ajusta al máximo para que no se pueda ni mover un centímetro. Hasta respirar le cuesta porque no puede llenar los pulmones, porque no tiene el espacio. Entonces, a partir de ahí, ya hacemos lo que podemos para dejarle lo menos incómodo posible al piloto durante las sesiones, ¿verdad? Igual dentro de eso hay reglamentaciones, porque una vez que termina la sesión, no le puedo, por ejemplo, alcanzar el agua para que tome hasta que haya pasado por el pesaje oficial de la FIA, porque eso puede alterar de repente. Aunque se esté muriendo de sed. Exactamente, porque hay una regla que dice que tienen que tener un peso mínimo y ese peso no se puede alterar hasta que sea pesado oficialmente. Y ahí ya puede de repente alguien entrar y hacer algún elemento de que durante la sesión pierda el peso, baje del peso mínimo y después de la sesión recupera tomando uno o dos litros de agua. Norman, las carreras de Fórmula 1 se hacen siempre en el mismo circuito que lo hace el Fórmula 2, ¿verdad? Pero lo hacen en un horario nocturno. O sea, un poquito más tarde que la Fórmula 2. Sí, o sea, la Fórmula 2 vendría a ser como cuando vos te daba un concierto a ver la Green Day. Exactamente. Pero antes hay un telonero. Entonces mi pregunta es, ¿qué circuito? Porque no recuerdo en qué carrera es que los pilotos de Fórmula 1, algunos se desmayaron, fueron, vomitaron, etc. Y me imagino que ha de ser peor para los de Fórmula 2 que lo hacen en otro horario, ¿verdad? ¿Más exigente o no es tanto así? Bueno, del circuito que estamos hablando es el que se nos viene ahora a finales de noviembre, que es el de Qatar. Que el año pasado fue, creo que la primera vez que corrió la Fórmula 1 ahí, no corrió ni siquiera la Fórmula 2. Y es una pista que con tanto calor y esas curvas tan rápidas de alta velocidad fue un desafío físico muy grande para ellos y realmente les provocó malestar, mareos. Algunos casi se descompensaron, ¿verdad? Más que nada por la deshidratación, pero también por la alta exigencia física. Más allá de eso, uno siempre desde afuera opinando sin tener esa experiencia. Uno recibe los comentarios de que manejar un Fórmula 1 es un poco más exigente en algunos aspectos físicos y menos demandante en otros. Por ejemplo, con respecto a lo que es el input al volante que hay que darle, la Fórmula 1 ya tiene un poco de asistencia en la dirección, como tenemos nosotros en los autos de calle, con el meñique nomás, le damos vuelta, está todo bien. Y es durísimo. La Fórmula 2 es un... La Fórmula 1 tiene eso, la Fórmula 2 es volante garrote. Ah, vos tenés que mover el bracito. Tenés que tener esa fuerza. Fórmula 1 sí, por ejemplo, ahí en ese punto es un poco más amigable, más cómodo, pero después en la Fórmula 1 la Fuerza G, por ejemplo, aumenta mucho más que en un Fórmula 2. Entonces en las curvas sufrís mucho más con un F1 porque te empuja literalmente contra las barreras del cockpit. ¿Cómo se hace para desactivar el modo fan? ¿Cómo hace? Yo me acuerdo cuando estuvimos ahí en Barcelona, yo decía, mira, ahí está con la pinta y le había una foto. Mira, ahí está Oliver Vierman. Porque nos cruzábamos con Vierman, con Antonelli, con Colapinto, así todo. Yo decía, quiero una foto con esta. Y no me decía, anda, si querés. Y no se puede sacar más acá. Y no se puede. Te iba a tapar más o menos. Edu, Edu Sánchez me hacía la guante, tipo, anda, yo te acompaño, paso por ahí y vos pedíle disimuladamente. Pero ellos no pueden hacer eso. Se cruzan con los más grosos de los más grosos y tienen que... Y yo les decía, yo, chico, vamos a sacar una foto con esta. No, modo fan desactivado, me decían. Y yo decía, ¿cómo carajo haces eso? Es... Es un poco raro eso. Porque sí, o sea, Enrique me conoce y yo soy... Enrique me vio en Interlagos 2019 sufriendo. Yo soy un tifosi de corazón sufriendo ese choque entre Leclerc y Vettel tirando mis cosas por el aire al piso, no sé. sufriendo y pasar de eso a literalmente hoy que también esa en Barcelona fue la primera carrera que yo me fui oficialmente de la Fórmula 2 y sí, hicimos un trabajo previo muy grande de mentalizarnos, ok, nosotros nos estábamos yendo para trabajar. Yo no me estoy yendo para sacarme fotos con fulanito, no me estoy yendo para... Pero pegaría. Claro que sí, pegaría. Y creo que hay una sola ocasión en la cual aproveché el momento porque en serio nadie me vio, nadie que me conoce al menos y no subí tampoco esa foto como para no exponerme, pero... ¿Con quién fue? No, y al final te das cuenta de la lista de personas con las que me crucé en cuanto a interés a estar a la mitad más o menos, hay personas mucho más interesantes con las que me crucé, pero la selfie que tengo es con David Coulthard, un personaje de la Gran 7, un referente. Entrevistador, youtuber... Pero justo ahora en Bakú, por ejemplo, en el aeropuerto al lado mío pasó caminando Charles Leclerc, me di cuenta y no llegué al punto de... Porque estábamos todavía en modo trabajo porque faltaban cosas que solucionaran y cuantas check-in. ¿Qué tal, Charles? ¿Cómo estás? Y ni cruzabas bien la mirada tampoco, ¿verdad? En el trackwalk pasas al lado de Daniel Richardo, por ejemplo, Leclerc está grabando con Will Buxton de repente algo... Te cruzabas en todos lados con los perros, con Anthony Nelly, con Beerman, con Cola Pinto, con todos esos que le seguís desde hace años en redes, ves, le das like a su posteo y toda la onda y ahí están. Y haces el trabajo mental hasta que después ya sale por reflejo, más que por decisión o convicción propia, ¿verdad? Ya sale por reflejo. Más que nada también porque nosotros somos los primeros tres paraguayos trabajando oficialmente en un paddock de la Fórmula 1, Fórmula 2 que vendrían a ser Joshua, Eduardo Sánchez que es el manager de Joshua que está llevando todo este proyecto más o menos desde el comienzo, uno de los grandes visionarios detrás de todo esto y yo que estamos ahí. Entonces tenemos que tratar de representar de la manera más adecuada. Un ejemplo normal antes de preguntar, estábamos cuando en la cafetería ya en el circuito y estamos tomando un café y se sienta al lado de nuestro Facundo Realía que hoy es un representante empresario pero en algún momento fue un piloto que fue muy famoso en la Argentina porque hizo casi una colecta para llegar a la Fórmula 1 y sabemos unas cosas gigantescas que hay. Y yo le digo a Edu y a Norman mira, está Facundo Realía está ahí. Está sentado acá. Y sí, mira Facundo. Y Facundo se levanta y le dice Norman, Edu, tomamos un café después, ¿verdad? Sí, dale, dale. Y se va. Yo... Bueno, eso me va a querer contar. No, yo para meterme en el mundo Joshua nomás ya no sé si te acordás esa entrevista que tuvimos en Piso donde le hicimos jugar, adivinar los sonidos de motores, firmar, etc. Y en aquel momento yo recuerdo que él decía es su aspiración, ¿verdad? Lo que significaría para él llegar a Fórmula 1 y este cambio a Fórmula 2 y estar tan cerca de la Fórmula 1 ¿cómo hacen o cómo se trabaja para un deportista como él para que queme los procesos? Y más todavía sabiendo que un compañero de grilla como Cola Pinto ya está en Fórmula 1 y por ahí la ansiedad las ganas. O sea, hay un trabajo de psicología, hay charlas, ¿cómo viene la mano? Hay de todo. O sea, esto es un 360. Si uno de los ángulos no está bien, todo esto corre peligro. Siempre hay que estar bien en todas las áreas. Más allá de que Joshua está haciendo su trabajo en pista, con la parte física, sí, él también está trabajando mucho en la parte psicológica. Tiene unas cuantas, por así decirlo, rutinas de preparación tanto antes de la carrera, después y también los días que no tiene actividad porque eso es algo constante que lo hay que trabajar todos los días, hay que practicar, hay que entrenar la mente para tener esa fortaleza de no desesperarse cuando, por ejemplo, como en Baku en la recta al comienzo se nos iba el prema que estaba adelante y no teníamos cómo alcanzarle pero después con paciencia con el trabajo constante y dedicado ahí se mantuvo Joshua y aprovechó cuando se le fueron las cubiertas al otro. Entonces, es una cuestión de encontrar esos detalles donde capaz estamos teniendo inconvenientes o desafíos y trabajarlos a más no poder porque después de cada sesión nosotros así como Joshua con su ingeniero hacen el famoso debrief una reunión post sesión donde analizan lo que pasó cómo fue que pasó por qué pasó y cómo lo hacemos de vuelta o cómo no lo hacemos de vuelta nosotros también lo hacemos como equipo o sea, después de antes de cada fin de semana y después de cada fin de semana tenemos nuestro checklist de cosas que revisamos nos puntuamos tratamos de ser lo más autocríticos posibles y ahí avanzar y trabajar sobre lo que falta mejorar ¿Cómo fue cuando ganó? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo sentiste? Hay un video en el que se ve que Joshua te saluda y tiene el casco puesto y le digas un cascazo por la cabeza y te golpeaste ahí pero ¿Cómo fue eso? ¿Cómo estaba ese corazón? Yo me imagino que estaba así tú, 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 tú ¿Cómo fue ese momento? Eso fue en ese momento te soy sincero lo que más sentía yo era un alivio por haber podido cumplir con mi trabajo porque te cuento la historia previa yo en las primeras carreras que nos íbamos fue todo un proceso de aprendizaje hasta que cada vez iban surgiendo nuevas cosas para las cuales yo no estaba preparado y tenía que improvisar hasta que en estas carreras por fin yo ya tenía todo desarrollado tenía mi modus operandi nadie me iba a sacar de mi rutina estaba todo perfecto y me di cuenta ese sábado cuando estábamos ahí en la parrilla ya se formaban los autos para hacer la vuelta de formación yo estaba ahí con la sombrilla con el soplador todo nos dan la señal de que toca volver al pitlane y yo me di cuenta que no tenía la bandera que era mi responsabilidad es uno de mis checklists tener la bandera en el bolsillo por si las moscas y salíamos desde cuarto puesto porque no voy a tener la bandera y empezaba ya la vuelta de formación y yo le metí el sprint de mi vida para correr de vuelta las tres cuadras casi cuatro cuadras que eran hasta el paddock de la fórmula 2 donde yo tenía mi mochila donde estaba guardada la bandera y volví creo que nunca en mi vida corrí tan rápido y tan desesperado y en ese momento que ganamos y que yo pude estar ahí con la bandera eso era un alivio terrible de no saber que no iba a perder mi trabajo ah claro si ganaba y vos y no tenía la bandera era tu culpa esa era una de las tres amenazas que yo recibía antes del primer viaje si Joshua sube al podio y no hay bandera tu trabajo fue ya no existe que loco por un detalle pero justo iba a pasar claro y siempre es encima antes de correr yo le pregunté al director deportivo si podía salir del pit lane porque en los otros países europeos que estábamos una vez que entrabas y empieza la sesión no podés salir hasta que termina la sesión te habrás cagado en las patas en serio fuertísimo o sea era literalmente ya preparaste el comunicado dejé el riesgo de trabajar con Joshua no iba a haber comunicado de la vergüenza iba a renunciar en silencio y irme y dedicarme a hacer otra cosa mira que buena historia Norman muchísimas gracias por venir sé que están recontra full llegaron hace unos días nomás a Paraguay y bueno esperemos que tenerle vuelta ya capaz con Edu capaz con Joshua y tenemos el team completo antes de irse al aeropuerto pasen por acá pasen por acá estamos de camino está en el camino acá tenemos chocolatada helada no sé le puedo imitar algo no sí siempre es es un gusto charlar con ustedes también como sabrán nosotros ahora estamos recién llegados tratando de cumplir con los compromisos que se están armando el calendario es bastante dinámico por así decirlo de forma amable van surgiendo cosas cada rato sí una vez que Joshua se haya recuperado de su procedimiento que se va a hacer mañana entonces vamos a estar con mil gustos agendando acá la visita pasando con ustedes también dedicándoles el tiempo que ustedes se merecen también por ser siempre seguidores y siempre estar apoyando desde el día uno